Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, challenge raro, un quién es quién, con youtubers como lo están viendo y estoy acompañado del compañero amigo Spursito. El tema es así, venimos del canal de Spurs, en el video de Spurs es la ida, y acá se va a definir quién va a tener que sacarse una fotito, un video humillante, mandando un saludo a general. Vamos a tener que elegir cada uno dos youtubers de la comunidad, como ustedes están viendo, y la tengo difícil, la tengo difícil. Sí. No sé si tengo un Spielware en la compu o algo, porque muy bien. Digo, yo vengo además sin presión, o sea, yo vengo aquí... Sin presión. ¿Oíste? Vengo tranquilísimo, ¿eh? Vengo tranquilísimo. La verdad que me... No quiero seguir haciendo spoiler, pero recomiendo que se vayan al canal de Spurs. Aparte de Spurs, pidió 4.000 likes. Yo quiero que 4.000 likes lleguen por mí, o sea, 4.000 likes venimos al canal de Spurs. Spurs, ¿qué te parece si arrancamos con la remontada? El que tú has elegido, Sebas... Sí. Es papá. Sí. Mucho tiempo, ¿eh? De respuesta había habido algo. Somos amigos y te tengo que decir la verdad. Dije, lo cambio y lo recontrarrecago y no pasa nada. ¿Quién se entera? Nadie. Pero no lo hice, hermano, no lo hice. Empiezas mal la remontada, ¿eh? ¿El tuyo es papá? Eh... No. Ah, digo, sí, sí, sí. Sí, creo que sí. Ah, ah, ah. Ojo, ojo, que te... Piña por piña metí, ¿eh? Vale. Eh... ¿El tuyo lleva cascos? No. ¿El tuyo lleva cascos? Sí. ¡Opa! ¡Opa! ¡Te tengo contra las cuerdas! Es verdad, tío. Yo creo que tú puedes decir tres y yo puedo decir tres. A ver, estoy haciendo el recálculo. O sea, uno, dos... Sí. Yo tengo un problema, yo tengo un problema que voy a requerir de tu fair play. Yo no sé si Kiki es papá. Me parece que sí. Sí, tiene dos hijas. No, un hijo y una hija. Ok. Entonces estamos tres contra tres, hermano. Yo creo que te voy a decir uno ya, tío, porque si no... ¿El tuyo es cacho? No. ¡No me jodas, tío! Eh... Es que... Es que no voy a arriesgar. Quiero una pregunta más. Eh... No, me la voy arriesgando. Me la voy a arriesgando. ¿El tuyo es pumus? ¡No! ¿El tuyo eres tú? No. ¡No puede ser! No me lo creo. Tengo que enfocarlo acá. ¿El tuyo es pollo? ¿No? ¡Qué brincao! Nada, sí, eres pollo. Vamos. Bien, bien. Se viene la remontada. Se viene. Se viene. ¿Y quién era, tío? ¿Eso era el rem? Chorly. ¡Ah, Chorly! ¡Me cago en la puta! No lo tenía en cuenta, tío. ¿Pero Chorly es papá? Sí, sí, sí. Ya no me acordaba, tío. Chorly es papá y además él dice que es el papá de pumus jugando al FIFA. Ojo que se puede desencadenar un lindo salseíto, ¿eh? Ojo. Va, ya lo tengo. ¿Vamos con la segunda parte? Vale. ¿El tuyo tiene cascos? No. Ok. ¿El tuyo lleva gorra? Sí. ¿El tuyo tiene gorra? Sí. ¿El tuyo lleva una camiseta clara, digamos, poco oscura? O sea, ¿no oscura? No. Uy, qué buena pregunta tengo. ¿El tuyo tiene en la foto una gorra clara? Clara de poco oscura, ¿no? Poco oscura. No. ¿El tuyo tiene más de 200.000 suscriptores? No. Vale, yo creo que a la siguiente ya me la jugo, ¿eh? No sé si la clavaré, pero a la siguiente ya me la jugo. Te la vas a jugar y me la voy a jugar. El tuyo es el gran buyer. ¡No! El puto gordo me la volvió a joder, tío. ¿En serio? Es buyer, tío. No, me jodas. Bien buyer, ¿viste? Te banco, hermano. Te banco. A este puto le vamos a ganar. Te banco. Te banco. Pues tenemos que dar uno de desempate, ¿no? Uno de desempate, sí. ¿Lleva gafas? No. ¿Lleva gorra? No. ¿Tiene más de 200.000 subs? No. ¿Es papá? Eh, no. ¿El tuyo es del root 85? Sí. ¿El tuyo es del root 85? Eh, no. Tenía que preguntar esa mierda, tío. O sea que quedan pocos. ¿El tuyo lleva gorro? ¿Gorro o gorra? No lleva gorra o gorra. Vale. ¿El tuyo por casualidad tiene lentes? Eh, no. No las lleva puestas en la foto. En mi próxima entrada, querido Spurs, te voy a meter el gol del 3-2. Así que te doy tiempo para que me metas vos el 3-2 y me manes. Vale. ¿El tuyo es Steve The Gamer? La puta que te parió. No me lo creo. La puta que te parió. Sí, boludo. Qué brincado, tío. Pues tenía ahí a Dani, a Chorri, a Kiki, a Steve, a Spurs. El tuyo era Juan. No, el mío era Juan, sí. Es que te lo iba a decir, Juan, mirá como me cagaste, boludo. Y era jugármela ya, digo, yo qué sé. El team mismo voy a tomar porque no lo voy a perder, ¿verdad? Me cagaste, me cagaste, me cagaste. Y perdí, 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 perdí. Como siempre, como siempre. La victoria está acá y yo me voy acercando, acercando, acercando. Y cuando estoy ahí, me caga la vida, siempre me la juego en contra. Pero la verdad es que la he pasado muy bien, Spurs. La verdad la he pasado lindo, me ha gustado esto. Yo también, yo también. Yo, la verdad es que ha sido rico. Pido, por favor, máximo apoyo al canal de Spurs. Vayan, suscríbanse porque van a tener un contenido que les va a gustar y mucho. Y en la descripción del video también van a tener, bueno, este filtro de Snapchat. Y un saludito para todos mis suscriptores y la gente que vio este desafío. Un saludito especial. En la frase, pon lo que tú quieras, pero que quiero que haya ahí, un Buyer te quiero. Y ya está. Bueno, gente, ya saben, en la descripción del video tienen el canal de Spurs. En la descripción del video van a tener el link a mi filtro Snapchero un poco vergonzoso. Así que no quiero ningún tipo de comentario ahí. Gente, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.